¿Por qué el Centro Democrático que tuvo el poder tanto tiempo? ¿Por qué ahora se preocupa por estos foros regionales que si los hubieran establecido o preestablecido de tiempo atrás, mi querida doctora María Fernanda, la situación y eso que tú has dicho, ese miedo, ese desconocimiento de la sociedad o esa competencia de ideas, hubiera encontrado una respuesta diferente? ¿Por qué el Centro Democrático cuando pierde el poder, cuando se declara en oposición, se preocupa por ir a las regiones a tratar de reencontrar lo que tuvo y lo que de pronto perdió? Bueno, electoralmente en Norte de Santander, usted muy bien lo dijo, aquí en la izquierda, electoralmente no ha funcionado y creo que no va a funcionar. Pero de todos modos, ¿por qué esa preocupación aún después del ojo afuera? Bueno, el presidente Uribe cometió el primer error gigante de su vida, que fue postular a Juan Manuel Santos. Uribe nunca entendió que él era un paisa advenedizo, por allá, que la élite bogotana, la élite política bogotana, era como un paisarrete allá, no de la provincia, como lo ven a uno de provincia. Nunca entendió que le había roto la columna vertebral al régimen, que por eso logró enderezar el país, porque en este país el establecimiento todo lo negocia, son los dueños de todo, por eso no les pasa nada, por eso a Santos no lo toca. Ninguna denuncia, así todos sepamos que se robó las elecciones con la plata de Odebrecht, porque está comprobado judicialmente. No lo toca. Uribe cometió un error estratégico de no entender que su papel era rescatar a Colombia de las garras del establecimiento corrupto, élite política tradicional, que además desde Bogotá nunca le importó que el ELN los matara a ustedes, ni le importó que en el Cesar secuestrara a LPL, ni en el Magdalena les importaba un carajo. Y le devuelve la posta al régimen, por eso a los cinco días el señor Santos estaba con su maletica, y toda su compinchería de antiguos amigos de Uribe, incluido a la señora María Ángela Holguín, viajando donde el nuevo mejor amigo que era Chávez. Por eso Uribe termina con un proceso absurdo ante la Corte Suprema de Justicia. Por eso empiezan a reventarnos, a perseguir. Bueno, la persecución contra Fedegán que le quitan el fondo, el fondo es para poder garantizar que no haya aftosa porque vacunan los animales todo el tiempo en los ciclos de vacunación. Toda una estrategia de reacomodamiento del régimen. Y Uribe, y el legado de Uribe es tan fuerte que volvemos y ganamos ocho años después, y vuelve a cometer el segundo error, que es escoger a un presidente Duque que no tenía ni experiencia, ni había vivido en Colombia, que era magnífico para el micrófono, pero cero sentido común para tomar decisiones. Mira el paro nacional, que yo lo llamo Toma guerrillera financiada por el narcotráfico, acabaron con Cali, no dejó salir a la policía, no dejó salir al ejército, la gente secuestrada, aterrorizada, en sus barrios, gente de todos los estratos sociales. Acabó el Valle del Cauca, por favor, nosotros somos una región poderosísima económicamente. Para mover un camión a Buenaventura, era pretender que se asesinara el camionero. O sea, un horror la improvisación, un horror no entender la peligrosidad de un país como Colombia, donde estos acuerdos de paz lo que han fortalecido es el narcotráfico, que ya no tiene ideología. Ya todos, así sea en el clan del Golfo, los caparros, como les dé la gana de llamarse, tienen un negocio que es una caja registradora permanente. Al hacer esto, tuvo otro ingrediente el presidente Duque. Sentía un éxtasis ratificando funcionarios de Santos, o nombrando funcionarios de Santos abiertamente adscritos a los verdes o a los petristas. Uno, creo que el acceso a los mismos ministerios del gobierno, centro democrático era, ojalá usted no diga que es del centro democrático. En las regiones, la gente que duró ocho años en el desierto haciéndole oposición a Santos, ganamos el poder y miraba y decía, pero si es que está la misma persona en el ICBF, la misma persona en el SENA. ¿Qué es esto? ¿Será que fue intencionada que el presidente Duque y todo un séquito que tenía de personajes alrededor destruyeran el centro democrático? Y otra tragedia, que Uribe nunca quiso deslindarse, a pesar de que se le dijo que nos iba a ir muy mal, porque ya nos había ido mal en las elecciones regionales. Resultado, por lo menos perdimos un millón de votos, perdimos el corazón de la gente, que es lo que tenemos que recuperar hoy. Y yo le quiero terminar con esto. La virtud de los partidos políticos es que a veces caen, pero tienen la posibilidad de subir. Yo le he dicho al presidente Uribe, aquí hay que movernos y cobijar a la derecha. Y la derecha es esa gente que siempre ha estado firme, cristianos, católicos, reservas de la fuerza pública, la gente que le gusta conservar sus cosas, que no está pensando en quitarle al vecino o vivir del que se levanta a las 4 de la mañana para recibir sin merecerse nada. Cobije la derecha porque yo no quiero un partido que se quede peleando el centro a lo fajardo, pues no. Si no lo hace, el partido no va a tener posibilidad de volver a ser grande. Y el desafío que nos planteó hoy Petro es que podemos perder a Colombia y se vuelve México como lo tiene Andrés Manuel López Obrador, donde las regiones son manejadas por los planes del narcotráfico, los carteles. ¿Queremos esa Colombia? ¿Queremos perderla? ¿O desde ya vamos a empezar otra vez a recuperarla, pero sin cometer los errores que se cometieron antes?